Bueno, pues vamos para adentro Vale, vale, que sí A ver qué hay aquí No veo nada Buena cueva, eh, tiene buena pinta esta, sí Y todavía no he pillado ni el rifle Es que yo no sé dónde estará el rifle La verdad ¿Tenemos dos lados o uno? Uno, parece Por aquí Igual está por aquí la llave que me falta La tarjeta que me busco Iba a decir La tarjeta llave que me falta, tío ¿Qué es eso? ¿Quién ha manchado la pared? ¿Quién cipote ha sido? Bueno ¿Qué? Pues quien haya sido Va, los putos bebés No, tío Qué asco de enemigo, eh Te follan ¿Qué suena? Ah, mira Hola A ver ¿Qué dices? ¿Qué dices? Imbécil Corre, recarga Que no veo Oh, qué te ha pasado Imbécil A ver si para quieto A ver Que le voy a volar Lo que viene siendo El cerebro Corre, recarga Que vienen Me moví Au Vale, puta Paren, paren quieto Paren Vaya Hola Venga ya, tío Muere, señora Eh, pero ¿por qué brilla la oscuridad? Que es un Gusilu Venga ya, tío Y me ha dado O es que está viva Ah, que está viva Todavía Un Gusilu Eh Ala, ala Que me matan Me va a matar La señora Gusilu No, ella no Pero el que ha venido Por detrás, sí Te voy a meter Una hostia Dios mío Estoy por cargar Estoy por cargar Ay, ay, ay Como me duele ¿Qué? La señora Gusilu No está, eh Pues yo no la veo ¿Qué tenemos por aquí? Un vistazo rápido Que voy a cargar Ah Bueno, 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 bueno Toma Por venir Flipao ¿Es esta la señora Gusilu? Sí Sí que es Y ahora la mato De una Voy a cargar No me interesa La verdad Aquí no hay nada, eh Donde el banco este Muy iluminado Todo lo que tú quieras Pero no hay nada más Aquí parece que hay un secreto Pero no En este lado ¿Qué coño? Ya esta la puedo destripar ¿Por qué? Es raro, eh Dos armaduras siniestras Pero ¿Por qué es así? Y al resto no No lo entiendo Voy a cargar Voy a cargar Porque para eso he guardado ahí, tío En verdad La señora Gusilu No es tonta, eh Ha desaparecido Hostias No, no ha desaparecido No, mírala donde está Toma Y ahora me tiro Mira, mira como brilla Eh, 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 eh Hijo de Corre, recarga Serpentastics En la oscuridad Toma Uno menos Mírala donde está Au Es como un miniboss, eh La tipa A ver si se para quieta No se va a parar quieta Toma Flipao Ahí va, ahí va Me dio, tío Me dio Me cago en Toma Corre, recarga Corre Corre Que hay que cargarse a esta señora Toma Rápido, rápido Esquivadiña Corre No veo, eh A ver, a ver A ver A ver Ven, ven a por mí Ven Ven flipao, ven Joder No para quieto, tío Para, hijo de puta Que tienes una flecha mía Y Au Corre 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 No Dios Vamos, venid Venid hacia aquí Me cago en Me cago en Uepa Casi me da, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, que la tengo detrás Una ninja esta, eh Toma No sé si la he dado No lo sé Pof No sé si la he dado O no la he dado Pero es dura, eh Es más dura de la cuenta A ver si viene Toma Muerta Coño Madre de Dios Esta sí te da Esta sí te da Su Su armadura Los normales no Pero los que son así Como especiales Sí Me dan la armadura A ti Voy a subirme aquí Tremenda ballestaca Me mola Y pega bien Por aquí puedo subir En caso de que tal No sé dónde está yendo esto Pero como sea lo que yo estoy pensando Como sea lo que yo estoy pensando Me parece a mí que voy a volverme, eh Me voy a cargar Porque si esto va al final del juego No quiero ir todavía Quiero explorar más Y conseguir más cosas Y demás Mira los esqueletos Las bombonas las usará automático O las tengo que usar yo No lo sé Mira Un costillo Toma costillo Corre Corre Recarga Que viene Au A ver costillo A ver Era una mini bromi Hombre Toma Viene corriendo Y yo Joder ¿Le he dado? Yo creo que no le he dado, eh Oh Que me da A ver costillo A ver A ver Toma No, no le he dado El otro tiro No le he dado, eh Porque son cuatro flechas Para matarlo Ahora sí Bien costillo Bien Bien, hombre Dame armadura Este te da Una Una armadura Te da este Míralo Pues tiene que estar Por aquí La otra flecha La que he tirado Por aquí tiene que andar Mírala Por ahí Para avanzar Y no hay nada más ¿Verdad? Voy a ponerme armaduras Ya que me las están dando Así Otro costillo No le he dado Me parto ¿Qué haces, costillo? Ese sí le ha dado ¿Viene o no viene? Se queda atascado, ¿no? ¡Hostia! Es que es una mierda Esto, eh Lo malo Tiene que recargar Las flechas Una a una Y pillas a uno De estos Un poco más espabilado Y te parte la madre Claro Pero bueno Mientras os quedéis Ahí atascados No iremos mal ¡Hostias! Vaya Ha quedado atascado Pero Ha llegado Un punto Que ha salido Corre, corre Costillo Co de puta ¿Dónde estás? Ahí está Toma, costillo Ballesta La ballesta La ballesta Es mortal, eh Tengo que comer algo He de comer Comamos Yo que sé Esto Que siempre me encuentro Un montón Y bebamos Una de estas Apañado Creo que queda Un costillo Por aquí Mírale Este sí que está Atascado Pero bien No sale De ahí ¿No? Ala Muerto Por imbécil Vale Y tiene que haber Alguna flecha Por ahí Clavada ¿O no? En el suelo Había una No hay más ¿No? Que no haya dado Aparece Pues dame Otra armadura Hombre Te va a poner así Creo que tengo dos Pues me las pongo Una y dos Ala Hola ¿Alguien Por aquí Por la zona? Hostia Tenemos Hueva por aquí Para sumergirme Pero por ahí Hay cosas También Mucha muerte Y destrucción Oye ¿Y el taser Donde estaba Tío? Que no lo he encontrado Había un taser Pero no sé dónde La verdad Mira este Coño He visto algo Brillar ahí Palitas Muy buenas Muy buenas Voy a tope De morrales Tío ¿Qué es esto? Cabeza Esto es lo que ilumina Coño Mira el poli Pero no tiene nada Au Toma Por flipao ¿Dónde está el bebé? Aquí ¿Y tú qué tienes? ¿No tienes nada muerto? Qué raro ¿Dónde está el taser En este En el juego este Ahora que es el juego final? Yo quiero el taser Me hace ilusión Y me debería hacer una hoguera Porque estoy jodido de estamina La verdad Hay más costillos Seguramente haya más Por aquí No me extrañaría Pero nada Yo creo que esas flechas No le he dado antes Pero no sé si la voy a poder recuperar No tiene mucha pinta Espera En vez de hacerme una hoguera Voy a sacar esto un rato Por lo menos Para entrar en calor No entra en calor Sí, sí entra en calor Sí Mira todos los restos Huasca la huasca Ahí Y ahora Sacamos esto otra vez Morral No sé qué Pero aquí Aquí no estaba antes Puedo subir por ahí Hostias No la vi de venir Tremendo rifle Luego, luego Déjalo ahora Saca la linterna Que no veo Hostia Qué inesperado Chaval Mira dónde estaba el rifle Y yo rayado Uff Qué buena pinta tiene Eso hay que probarlo Pero lo probaré fuera de la cueva Por ahí he venido Por ahí he venido Y por aquí A ver Por aquí hay cosas De hecho es por aquí Para avanzar Creo Ah no Esto también lo vi antes ¿No? Sí, sí Ese es el camino alternativo El pedazo de riflaco Huas Mira este Por aquí Aquí, aquí Hay una entrada secreta Míralo Ahí, ahí, ahí Pero darme balas Hombre Darme munición Coño ¿Y esto? Sospechoso ¿No? Ah, no creo que tenga nada Hay que bucear Me guste o no Hay que bucear Me guste o no Ajín que Vamos a bucear Aquí no hay nada Nada de nada Para mí Para mi body Ah, no hay que bucear Hay que cruzar hasta aquí No hay que bucear Vale, pues mejor Bueno Que vienen A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Coño! ¡Aaah! ¡Coño! Morid cabrones Au Pero tío Coño Mátalo ¡Hostia! Al puto bebé Costillo ¿Estás por aquí, amigo? ¡Bueno! ¡Hostia! Hay que subir, eh Hay que subir Piripipipipipipipi Pues subamos Vamos Menos mal que aunque se te gaste la estamina No se cae Si no Menuda risa ¡Hostia! Pero esto es zona final del juego, ¿no? ¿O no era esto? La zona final Yo creo que sí, eh ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ups! Esa la ha dolido, eh ¡Hijo de puta! ¡Hola, chaval! ¡No, hombre, no! ¡Hijo de la gran... ¡Hijo de la gran porrita, eh! ¡Recarga, corre! ¡Que viene! ¿Va a saltar o qué va a hacer? Toma Van dos disparos ¿Cuántos durará el bicho este? ¡Déjame pasar, cabrón! Dos tiros Van tres Van cuatro Van cinco ¡Qué duro! ¡El puto bicho este! Van seis ¡Pan! Van siete ¡Y no se muere! ¡Hala, qué hostia! ¡Coño, y no me he matado! ¿Cómo no me he matado? No me he hecho nada, además ¡Buah! Ahora va a estar ahí esperándome ¿Cuántos tiros digo que le he dado? ¿Siete? ¡Qué duro es, tío! Hasta con la ballesta es duro ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Ocho! A ver, a ver ¡Nueve! ¡Se murió! ¡Nueve ballestazos, eh! ¡Nueve ballestazos! ¡Dame, dame tu piel! ¡Dame tu piel! Y mi flechita, por favor ¿Ya? A ver De verdad La gente ¡Hala! Volvemos a subir Ahí A ver, un momento ¿Tengo mezcla energética? Sí Pues venga, tómatela Que me suba un poco La resistencia ¡Coño! ¡Hijo de puta! ¿Cómo sale de debajo de la tierra? El pedazo de mierdoso No quiero que esto sea para ir al final Yo espero que no, eh Yo espero que no Porque ese rifle ¡Buah! Hay que estrenarlo, eh Bueno Tienen los Los pálidos estos Los cabezas pálidas ¡Es Gusilud! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Y falla! ¡Pero me cago en los muertos que tenéis! ¡Y lo fallo otra vez! ¡Corre! ¡Cógela! ¡Señora! ¡Vaya hasta la mierda! ¡Pero y cómo he fallado eso! ¿Dónde ha ido la flecha? Aquí ¡Corre! ¡Recarga! ¡Corre! ¡Corre! ¡Para! ¡Para, señor! ¡Para! ¡Toma! Por parar Uno menos Falta la señora ¿Está dónde? Que no la veo ¿Señora? Toma Por estar No hay nada por aquí, ¿no? Parece No te pinta Esta cueva Grandecita, ¿eh? ¡Vaya! Con cruz invertida y todo Pues toma Cruz y media ¿Quién hay por aquí? Que le reviento, ¿eh? Ahí va Me deja una ¡Oh, oh! Pues ya no puedo subir ¡Madre mía! ¡Me voy a los confines de la galaxia! ¡Wow! Increíble, ¿eh? No No veo nada, tío No sé si habrá algo buceando Pero ¿Cómo suena, tío? ¿Cómo suena? Flipar ¿Hay nadie aquí? ¡Uy! Y sí que va a haber alguien Lo que pasa es que todavía no los veo Pero a ver Ya te digo yo que va a haber alguien Había uno que hasta se enganchaba en el techo O sea que Poder puede haber alguien Ya te lo digo yo Y si no lo hay Me extrañaré Mucho, además ¿Ves como hay alguien? ¡Corre! ¡Corre! ¿Dónde está? A ver, a ver ¿Qué va a hacer? Toma Flipao ¡Corre! ¡Mire, Costillo! Están todos aquí Costillo Déjenme en paz El grandullón El grandullón ¿Dónde está el grandullón? Toma Toma ¡Fata! ¡Fata! Ahí, esa flecha Corre, corre ¡Corre! ¡Au! 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 Toma ¡Au! Imbécil No sé dónde está la flecha La he perdido No sé si le he dado, eh No lo sé Yo creo que no Madre mía Viene Costillo Viene el El señor Potato Este ¡Aaah! Es un gamusino, eh Va por piezas Es un gamusino El cabrón ¡Au! ¡Costillo! Toma Vamos, que ya le tiene que quedar poco No sé cuántas flechas le he clavado Pero Siete, ocho por lo menos, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Va a saltar? ¡Joder! ¡Qué duro es! Vamos, vamos Costillo Para luego ¿Qué más hablando? ¿Muerto? ¿A que sí? ¡Oh! Por fin Ahora tú, Costillo Nos vemos las caras Tú y yo Toma Corre, recarga ¿Dónde está este? ¡Uy! ¡Uy! Toma Vamos, Costillo Pelien Peleemos como hombres Le queda un disfarro ¿Eh? ¡Venga ya! Lo he fallado Eso No me lo puedo creer No veo nada ¿Eh? ¿Costillo? Toma, Costillo ¡Hala! ¡Muerto! ¡Madre de Dios! ¡Dame, dame tú Esto Y al otro también Se la tengo que quitar Antes de que desaparezca ¿Dónde está? Aquí Vamos Me ha parecido escuchar algo ¿Eh? ¿O no? ¿Ya? ¿No tienes más flechas? Y por aquí se me había quedado una Pero no sé dónde exactamente Tío He disparado Y se ha ido para acá la flecha Pero no sé dónde Ah, mírala Bien Y Costillo me las ha dado todas ¿No? Parece que sí ¿Vale? Pues dos cabrones menos Es que tremenda ballesta Es que... ¡Hala! Tremenda ballestaca Flipas Cómo revienta esto Y se me ha ido una flecha Para allá Pero vete tú a saber Ah, que hay otro Costillo ahí Se me ha venido una flecha Por aquí Mírala No llego No la puedo coger Toma, Costillo Toma Tengo hambre Ya, ahora, ahora No te rayes, loco ¿Dónde está? Toma Buen disparito, ¿eh? Vamos, Costillo Que vas a morir Toma Pues listo Dame mi flechita Por favor Y tu armadura Hala Para adentro Y ahora Ahí, todo equipado ¿Dónde estaba la flecha? Hemos dicho aquí Pero no No llego ahí Ni del coños Ni del fucking coños ¡Aguien viene! ¡Otro Costillo! ¡Pero qué huevos! Toma Esa te ha dolido, ¿eh? A ver, Costillo Toma Epa, 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 epa ¡Madre mía, cómo corre este! ¡Don flipao! Costillo Costillo ¡Muere! ¡Imbécil! Son los que hay, chaval Dame, dame tu Tu armadura acá Lo que no tengo es comida decente Pero bueno, habrá que tirar de estas mierdas Dame una barrita de estas Y cómete de esto Una ración ¡Hala! Y bébete una lata Adentro Muy bien Esta flecha ¡Me gustaría recuperarla! ¡Bien! Y por aquí la que dejé ¿La he recuperado al final o no? Creo que sí Creo que sí Es por ahí dentro Pero no sé si habrá algo por... ¡Hostias! Estos tienen cartuchos Y pilas No, sí Desde luego que Pilas aquí Gastas unas cuantas No sé si por el agua Habrá algo más O no No tengo ni idea Yo creo que no Creo Vamos para adentro Espérate Pongo ese trocito Me falta uno Para tener la armadura completa Madre de Dios ¿Pero dónde me estoy metiendo, tío? ¿Qué? 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 ¿He escuchado algo? Algo returbio, eh ¿O no? Me lo ha parecido Pues puede ser Joder Ahí, coño La ha costado Vamos para adentro A ver Anda, mira Otra bajada Bueno, es mini bajada De hecho, puedo bajar por aquí Como esto sea la cueva Que lleva Coño Pero venga ya, tío Ni dónde se ha quedado La flecha clavada Manda cojones Va a venir costillo Menos mal que se atazca No veo nada, eh ¡Au! Hijo de De la gran perrita, eh Costillo ¡Muere! Imbécil ¿Tiene alguien más? No, de momento no Pilla Ahí Creo que tiene que haber Alguien más, eh No sé por qué Me da a mí en la nariz Vuelveme mi flecha ¿Esto qué es? O vienen bebés De los cojones Por aquí hay que bucear Vaya Toma Por venir La ballesta es Bueno Pues un poco destructora ¿Para qué lo vamos a negar? ¿Me devuelves mi flecha? Gracias Y por allí Por donde los bebés ¿Qué hay? Ah, aquí hay cositas Nada más Para coger cosas Y ya está Eso es todo lo que hay En este lado Parece que sí Pues nada Pues nos vamos Y si dejo apretado En la lata esta ¿No se la come? No No se la come, tío Podría estar puesta La animación Le dejas apretado Y si tienes El abrelatas Pues directamente Que lo abra Y se la Se la coma Pero bueno ¿Dónde está Esto? ¿Cómo lo gasto? Ah, ese Se usan solas No puedo hacer nada Mira el esqueleto Hay que nadar Hay que bucear Me guste O no Por aquí también Tío, no me digas Que está en la cueva Del final del juego No me esbozas Es que no me acuerdo La verdad ¿Quién hay por aquí? Que lo reviento Hostia 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 Que carga Pegado ahí Hostia Que tremenda carga ¿Qué? ¿Qué ha sonado? ¿Qué suena, tío? ¿Por qué suena electricidad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí al otro lado Hay algo, eh Ay, ya sé Creo que ya sé Dónde estoy Creo que me van a dar El traje dorado Creo, eh Espérate Creo que puedes hacer Cinco Si vas a tope De huesos Ya que están aquí Pues, coño Aprovechamos ¿Pero qué suena, tío? Eso no sonaba antes Desde luego, eh Eso no sonaba antes Sea lo que sea Suena por ahí ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Pero, ¿quién tira rayos, tío? ¿Qué es eso? ¿Es una nave? ¿Qué? ¿Pero qué? Es una nave, ¿no? Míralo Es una nave What the fuck Me mataré No puedo entrar No puedo entrar, ¿verdad? Pues sí Sí, sí puedo entrar Sí ¡Qué huevos! ¿Y qué va a haber aquí? ¿Qué es esto? Guarda, guárdalo Guárdalo ¿Y qué le pasa a este? ¡Ah, la armadura dorada! Ha perdió la fuerza Ha perdió la fuerza No hay nada más, ¿no? Madre de Dios Es la armadura, tío Todo lo que hay aquí La paz o nave Para eso Bueno Pues vámonos Madre de Dios Madre de Dios ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Por aquí No me dejo nada No lo sé No tengo ni idea Qué raro esto, ¿eh? Esto antes no estaba ¡Hala! O sea El solcito este Es lo que pega Chispazos ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde tengo que ir? Ah, hay una cuerda aquí Madre de Dios Te raya la cabeza, ¿eh? No puedo subir más rápido, ¿eh? Por más que quiera Madre mía Corre, corre, corre Aléjate de esta mierda Lo antes posible Por ahí no es Ah, que hay más para subir O venga Para arriba Rápido Rápido Quiero dejar de escuchar Esa mierda Igual me deja algo ahí abajo ¿Eh? Bien tampoco he mirado Pero Uf Quiero salir de ahí, tío Tenemos Camino por ahí Y por aquí no hay nada No Ala, ala Que sí, que te vayas A cagarla Corre Calla, calla Calla, canalla ¿Qué tenemos por aquí? Algo interesante Como suena la puta mierda, ¿eh? Como suena la puta mierda De verdad ¿Cómo me voy de aquí? Ah, que hay otra cuerda Más para arriba todavía No hay nada más No, ni balas Ni nada ¿Dónde estaba la cuerda? Aquí Sigamos subiendo Venga ¿Hasta dónde va a llegar esto, tío? Vamos, 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 vamos Ya por lo menos Nos suenan los putos calambres Oh Qué descanso Para mis oídos Eh En esta cueva No he estado ya Lo que pasa es que no quise bajar ¡Adiós! Se ha roto Yo no he sido ¿Eh? Ahí no Se ha roto Algo Returbio ¡Buah! Al agua Al agua Mortadelo ¿A dónde me va a llevar esto, tío? ¿A dónde me va a llevar esto, tío? No lo sé La verdad es que no lo sé ¿Dónde está la salida? Quiero salir de aquí Quiero salir ¿Tú qué? ¿Tienes algo? No ¿Qué va a tener? ¿Qué suena? Ah No puede ser ¡Atracias! ¡Monstruos infames! ¡Monstruos infames de la noche! Pero esto me lleva al final del juego, ¿no? Si salen estos bichos ¡Arde, hijo de puta! ¡Atracias! O salen de la cueva o te reviento ¡Si en ello estoy! Y al final vamos a jugar un minuto En ello estoy En ello estoy Pero había demonios ahí Igual esta cueva No Yo creo que esta cueva ¡Eh! ¿Secretitos a mí o qué? No, no No voy a bajar Confiemos en que esto salga al exterior Confiemos Madre mía Pero bueno He bajado al infierno Y ahora que estoy subiendo ¿Al cielo o qué? Pero tío Ah, que ahora va para abajo Otra vez ¿Me estás vacilando? Pero tío ¿Dónde va ahora? Cada vez va más para abajo Una cosa te voy a decir Dos escopetas tengo Si hay demonios por aquí No es buena señal Y efectivamente Hay demonios por aquí No es buena señal Pero para nada ¡Atrás! ¡Satanás! ¡Hostias! ¿Me dejas pasar? Gracias Esto no me da buena espina Debo decir Paso Paso de vosotros ¡Atrás! Quiero ver si puedo salir De la puta cueva Es lo único que quiero ¡Madre de Dios! ¡Corre! ¡La cruz! Pero Dios mío ¿Dónde me estoy metiendo, colega? Parecía que iba a ser Sencillita la cueva Pero bueno Pero bueno, pero bueno Pero bueno ¡Monstruo de mierda! ¿Qué pasa? ¡Corre! ¡Corre! ¿Tendrá salida esto? ¿O a dónde estoy yendo? ¡Fuera! Esto ya no son demonios Pero igualmente Quiero salir de la puta cueva Tío ¡Déjeme paz! ¡Ay que se cansa! Pero tío ¡Vamos, sube! ¡Sube! ¡Apate, señora! ¡Hostia! ¡Cómo la reviento, eh! ¡Vamos, sube! ¡No sube! ¡Au! 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 ¡Coño! ¡Muérete! ¡No sube por aquí, eh! ¡De verdad! ¡Hala! ¡Pero Dios! ¿Cuándo voy a salir de aquí, tío? No estoy explorando la cueva una mierda Pero porque quiero salir de ella Pero ¿Qué vacilada es esta? ¿Qué vacilada es esta? A ver, explíquenmelo Es que me da en la nariz Esta cueva me va a llevar a la parte final No sé por qué Llamarlo intuición, eh Si viese lava Eso es que estoy en la parte final Pero es que de momento No he visto la lava Esa es la cosa ¡Onda! Mira tú, eh ¡Qué divertido! Ah, pero esto Esto es ya... Por aquí hay una salida, ¿no? Míralo Aquí salgo al exterior Creo ¡Oh, Dios! Se ha acabado hasta el invierno Desde que llevo ahí dentro Hasta el invierno Se ha acabado Vale, voy a poner aquí una Una marca Para saber qué cueva es Se va a poner Aquí en la piedra No vaya a ser que se descongele Y se raye o algo A ver GPS No quería poner ese exactamente ¿Qué le pongo de icono? Le voy a poner la exclamación En plan... Es algo importante Esta Así Por lo menos Para saber que es importante La zona Y a ver Quítate esto Saca el mapa Y voy a guardar por aquí Voy a poner aquí un TAR Y voy a hacer un SAFE aquí ¿Qué le pongo de icono? ¿Qué le pongo de icono? ¿Qué le pongo de icono?